¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a hacer a crear una estructura para un cuerpo para un personaje, vamos a hacerlo con la C-Sphere lo primero que vamos a hacer es venir a la Lightbox vamos a buscar aquí la C-Sphere, que es esta doble clic cuando nosotros hacemos la C-Sphere lo primero que sale activado es la perspectiva y este si esto no está activado, aquí no podemos venir a traer la referencia con la que vamos a trabajar, por ejemplo esto de frontal, miren que si lo apago esto sale acá deshabilitado, entonces ¿qué hay que hacer? activarlo para poder traer el mapa, voy a traer aquí un mapa una textura, digo, una foto vamos a poner voy a trabajar con esto, siempre trabajo con esto, con esto, con esto, pero voy a trabajar con esto listo, y vamos a ponerle a esto dibujar ajustar en la ajustada lo que voy a hacer es seleccionar lo que necesito, que sería esto listo, ok ok un momento de dibujar izquierdo mapa 1 un portal y acá está dibujar ajustar bueno, aquí lo que voy a hacer para que me quede, pues, como en el mismo lugar es moverlo aquí de el del 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 izquierdo y este sería el ancho así este para acá y este para acá ok como quedo mirando para atrás debería quedar mirando para allá entonces vamos a decirle dibujar voltear listo entonces activo la perspectiva para poder trabajar con esto si yo quiero mover la esfera yo no la muevo acá en frontal yo la tengo que mover en left en esta vista entonces mover y la pongo aquí donde? justo donde está el pecho vengo aquí con dibujar y empiezo a trabajar si la simetría no está activada la activan con la tecla X miren X y vamos a hacer esto para los hombros nos hacemos aquí en left nos ubicamos aquí que este es el lugar la parte de atrás y vamos a estirarlo hasta acá listo dibujar y vamos a hacer el torso perdón la herramienta mover ponemos aquí y escalamos listo estas dos bolitas acá ya las reubicamos por aquí esto lo llevamos para atrás un poquito y esto por acá listo vamos a hacer las piernas esto lo hago hasta acá vamos a escalar aquí estos punticos es para determinar donde van las las proporciones por ejemplo de los muslos de las rodillas de la pantorrilla aquí vamos a organizar esto un poquito así una roya acá adelante esto por aquí esto acá esto tiene acá unos conectorcitos muy bacanos que si usted los toca pues puede por ejemplo girar o mover las cosas desde ahí desde acá desde el verde miren si para eso sirven vamos a escalar esto un poquito listo la idea es que no quede tan pegado con los brazos vamos a hacer lo mismo escalamos acá y marcamos donde van los volúmenes aquí el tríceps el codo el antebrazo la parte del codo listo bueno vamos a apagar esto ahí tenemos una base para comenzar vamos aquí donde dice piel adaptativa o piel unificada bueno voy a trabajarlo con piel adaptativa que me parece que es mejor la densidad la pongo en dos esto de previsualizar es para que me lo muestre como se está viendo como quedaría y acá le digo crear piel adaptativa lo que va a hacer es que aquí tengo la base que se llama así Sphere 1 cuando yo le digo acá crear piel adaptativa me va a poner esto Skin Sphere 1 entonces toco esta selecciono acá la que estoy trabajando y voy a trabajar con esta herramienta me gusta trabajar más con esta que con MOV porque pues esta es como más versátil cuando tenga aquí una IMM o esté trabajando con blocking pues con esto es más fácil trabajar bueno que es lo que empiezo yo a trabajar aquí para para moldearlo lo primero es trabajar la parte de la espalda y las pantorrillas por la parte de atrás en la espalda ejemplo para la espalda muevo de aquí hacia afuera vamos a ampliar aquí la cintura saco un poquito por acá no tanto meto esto organizo acá la cola la saco listo vamos a arreglar un poquito por acá esto esto también esto aquí organizo acá las pantorrillas las pantorrillas se arreglan siempre hacia afuera y por detrás nunca por delante por delante les quedan todas raras aquí lo único que hago es como suavizar con chip sostenido no más listo ahora el pecho para trabajar el pecho vamos a hacer lo siguiente el pecho en esta dirección o sea voy hacia afuera y luego subo hacia afuera bajo y luego subo voy a apagar aquí listo y ya ahora si podríamos trabajar con este el dam estándar como por organizar la parte de la mitad partir el pecho por acá y cortar por acá eso es lo primero no es ir a a marcar tanto sino va a hacerlo muy sutilmente como se ve ahí vamos a mover esto un poquito por acá y esto un poquito para afuera y voy a suavizar un toquecito listo para los hombros lo que es el trapecio vamos a hacer esto así organizamos organizamos acá el hombro listo prendemos acá para tener un poquito más de de referencia y ubicar bien por donde van todas las cosas listo organizo aquí las piernas la rodilla suavizo 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 listo organizo también acá de frente por aquí por acá aquí también vamos a hacer la forma como del hombro listo bueno hasta acá esta forma básica yo no le voy a hacer más nada porque pues las otras cosas que se le hacen ya es con un poco más de detalle y se empiezan a trabajar lo que son las los músculos vamos a hacer esto un poquito más delgado acá los músculos y y los detalles vamos a hacer esto un poco más así listo ya después toca suavizarlo todo con chip sostenido vamos a suavizar chip sostenido chip sostenido por acá por aquí chip sostenido y así pues todo listo bueno en el otro tutorial ya voy a explicar cómo organizo un poco mejor la malla y explico por qué lo hice sin manos sin pies y sin cabeza